¡A ti, preciosa! Dile a Yair que se ponga a hacer la tarea. Yair, precioso. Te voy a decir algo. El conocimiento es poder. Y mientras más conocimiento tengas, y poder de todo, ¿eh? Desde, como diría Seneca, la suerte es cuando se junta la oportunidad con el conocimiento. Entonces, el hacer la tarea es tener conocimiento y que se ponga esa... O sea, pero para muchas cosas. Por ejemplo, yo le decía a mi hermano, no quería estudiar inglés. Y le decía, Diego, o sea, el día de mañana que conozcas a una francesa, una inglesa guapísima y te la quieras ligar y no te la puedes ligar porque no hablas inglés. Ah, ¿verdad? O el día de mañana, o sea, o no quería aprender a usar los palillos para el sushi. Yo cuando salgas de date con una niña y no sepas usar los palillos. Ah, ¿verdad? Entonces, y es lo mismo con el estudio. De verdad que hoy por hoy yo te puedo compartir que para mí lo más sexy en una persona no es su físico, no son sus ojos, no es... A mí algo que me enamora es la inteligencia de una persona. La inteligencia y la conciencia me tienes del otro lado. O sea, yo no necesito más. De hecho, puedes estar precioso, preciosa y a mí no me vas a gustar si no tienes un nivel de conciencia elevado o si no eres una persona que... de la que puedo aprender y que admire. Entonces, Jair, haz tu tarea. Cuando vibra alto, todo fluye sin esfuerzo. Así es, Hernando. Ma, y te he seguido tus consejos para manifestar y no pasa nada. Ilse y le... Perdón, te voy a decir algo. Algo muy importante es la paciencia. O sea, es como si tú llegaras y le dijeras a tus papás. Ok. Bueno, no, te lo voy a cambiar. Imagínate que tú tienes un hijo, un esposo, un hermano, lo que tú quieras. Y ese hermano, hijo, esposo, quiere un viaje. Y entonces tú le preparas un viaje. Y entonces, pero claro, tienes que ahorrar porque está carísimo el viaje. Le dices, oye, te tengo una sorpresa. Y te dice, ¿qué? No, no, te la voy a decir después. Y tú, ¿por qué no pudiste aguantarte las ganas, no? Pero todavía no le puedes decir porque todavía no tienes el dinero ni sabes a dónde lo vas a llevar. Y entonces llega y te dice, oye, ya dime esa sorpresa. No, todavía no. O sea, dale calma. Dale unos meses, de hecho. O sea, dale calma. Y entonces llega otra vez. Oye, ya dime, dime qué es lo que tienes para mí. Oye, te estoy diciendo que tengas paciencia. O sea, hay algo, pero ten paciencia. Oye, si no me vas a dar nada, mejor no me des nada. Oye, entonces no te doy nada, carajo. O sea, no sabes esperar. Así es. Tú le estás pidiendo al universo y el universo está moviendo todas las piezas. Pero imagínate que le estás pidiendo una casa. ¿Sabes todo lo que tiene que mover el universo para darte una casa? En cambio, te desesperas y le dices, ¿sabes qué, universo? Yo no quiero nada. ¿Sabes lo difícil que es para el universo quitarte algo que apenas estaba formulando? Esa una. Y dos, la gratitud. Y te voy a poner el mismo ejemplo. Imagínate que justo ya tienes el dinero para el viaje. Pero esa persona quería irse a las Islas Griegas y tú conseguiste dinero para, no sé, Acapulco, ¿no? Aquí en México. Pero es una playa, está padrísimo. Vas a ir a nadar con el mar, a conectar. Y entonces le das ese regalo a Acapulco y te dice, no, pues gracias. O sea, yo quería Islas Griegas, pero ok. O sea, a ver cuándo me das las Islas Griegas. En ese momento es así, huevos. O sea, dame el viaje a Acapulco y me lo doy yo y yo me quedo con mi viaje a Acapulco. O sea, ¿qué persona tú no sabes agradecer? En cambio, si te hubiera dicho, wow, wow, gracias, gracias, gracias. O sea, me da igual las Islas Griegas. En algún momento juntamos para ese. Mientras nos vamos a ir al mar. Estoy súper... En ese momento te encanta que te agradezca. Y entonces dices, te voy a dar más regalos porque sabes agradecer. Ponte en el lugar del universo. Tienes que agradecerle por lo que ya tienes. No puedes nada más pedir. Por eso la gratitud es la energía más poderosa. Y ahora tienes que ser la energía que quieres atraer. Si tú quieres el trabajo de tus sueños, ¿cómo te sentirías teniendo el trabajo de tus sueños? Sé la energía que quieres atraer. Ponme atención, como te voy a enseñar, dos formas de manifestar lo mismo y cómo estamos diciendo lo mismo, pero manifestando diferente. Yo le digo, universo, por favor, ya muéstrame mi departamento. Me urge, de verdad. Es lo que más quiero. Me estoy visualizando en él. De verdad, de verdad. Yo, ¿qué estoy manifestando? ¿Un departamento desde dónde? Desde la ansiedad, desde la preocupación, desde la necesidad. Ahora ve la diferencia. Universo. Muéstrame ese universo, que diga, ese departamento en el que me voy a sentir súper cómoda, que va a ser mío, voy a tener una renta que voy a poder pagar hasta con los ojos cerrados, me voy a sentir perfecta, espectacular, es que muchas gracias, estoy muy feliz porque ella es nuestra. O sea, no cuento los días para ya estarlo viviendo juntos, aunque yo sé que ya lo tienes. Gracias, gracias, gracias. Acabo de manifestar desde la gratitud, la emoción, saber que es mío, confiando en el universo. Tenemos que poner mucha atención en cómo manifestamos. El universo no habla con palabras. El universo, Dios o en lo que tú creas, habla con frecuencia vibratoria. ¿Qué quiere decir esto? La vibración que tú emitas es la vibración que te va a regresar. Todo lo que tú le digas a través de tus sentimientos y tus emociones es lo que te va a regresar. Da igual que le pidas misa. Si tu emoción al pedirle misa es de preocupación, el universo te va a dar preocupación. Entonces tienes que ser la energía que quieres atraer. Marco Romero, hola a tu nuevo seguidor. Igual para mi hijita Esmeralda, que sea responsable con sus tareas. ¡Marco! Así es, Esmeralda preciosa. Tienes que saber que todo lo puedes. Eres merecedora del mundo entero, te la tienes que creer. Así que créete primero que nada que eres súper inteligente. Pero acuérdate que la práctica hace al maestro. Y esto es para todas, para Esmeralda y para todos, todos, todas, todos, todos los que estén viendo este live. La práctica hace al maestro. Si tú llevas toda una vida diciendo, pobrecita de mí, claro, eres una maestra de la víctima. Y tranquila, no es tu culpa. Es culpa de la sociedad en la que vives, pero sí depende de ti cambiar eso. Entonces, todos los días te vas a hablar bonito, todos los días vas a decir lo inteligente que eres, lo poderoso, poderosa que eres, lo manifestadora, experta que eres. Y vas a llevarlo a la práctica. Vas a hacer tus tareas, Esmeralda, para que la práctica te lleve a ser maestra de la inteligencia de tu mente y a través de esa mente traigas todo, pero te prometo que todo está en tus manos. Y todo lo que tú te visualices y le digas, universo, quiero esto, te lo va a dar. No importa la edad que tengas, porque para manifestar, eso es para todos, para brillar hay espacio para todos. Dice Dani Duque, May, ¿cómo puedo hacer para trabajar bien con una persona que al parecer no le caigo bien? Ok, esto es importantísimo. Primero que nada, tienes que dejar de decirle que no, dejar de decir que no le caes bien, porque tú te lo estás creyendo. Y acuérdate que tu inconsciente va a buscar que tengas la razón. Siempre tienes la razón. O sea, si tú dices, soy la mujer más afortunada del mundo, tienes razón. Si tú dices, soy la más inteligente del mundo, tienes razón. Si tú dices, todo me va bien, tienes razón. Si tú dices, ay, los matemáticos, cómo me cuestan trabajo, tienes razón. Si tú dices, creo que no le caigo bien a mis colaboradores, tienes razón. Si tú dices, no nací en Cunador o no creo ser millonaria, tienes razón. Tu inconsciente va a hacer que siempre tenga razón. Entonces, primero que nada, vamos a cambiar esas creencias. Segundo, vamos a proteger nuestra energía por cualquier cosa, que por ejemplo, hoy les subí un videito de cómo transmutar tu energía llegando a casa, pero te voy a enseñar cómo protegerla antes de salir de casa. O ya que estés en ese lugar, te vas a imaginar, vas a visualizar cómo se abre el cielo, baja un rayo de luz y entra por tu coronilla. Y todo, todo, todo tu ser es envuelto en esa luz súper potente, poderosa, brillante, increíble. Respiras esa luz, eres esa luz y te vas a imaginar como otro rayo de luz baja y envuelve a la otra persona. Acuérdense que en este perfil, bueno, en esta comunidad de amor, todo, todo es con amor. Aquí no vamos a regresarle a nadie, decir, ah, tú me echaste esto, te voy a echar mal energía. No, te envuelvo en tu propia energía y yo en la mía, simplemente no estamos combinando en este momento. Pero deja de creer eso, inténtalo. Y si no, bebé, no le pongas atención. Yo lo que hago mucho cuando alguien no me está funcionando, lo muteo. Literalmente tenemos el poder de muter a la gente y empieza a cantar Hakuna Matata en tu cabeza. O sea, si alguien es grosero contigo, Hakuna Matata. Y si no, ni siquiera es necesario, bebé. O sea, al final del día tienes que estar con la gente que vibre en tu frecuencia, que quiera lo mejor para ti. Y si solamente es un colaborador que no te tienes que estar chutando, pues no te lo chutes. Pero si puedes cambiar su energía, pues invítalo a un live de Maite Fierro. Ah, y vamos a vibrar en esa, pero no te lo tomes personal igual. Ahora sí, precioso, a ver, ¿se puede pedir que regrese a tu lado alguien que se fue muy lejos que amas? Betsy, pues depende de ti. Acuérdate que el universo te va poniendo situaciones para que tú crezcas en conciencia y en ese crecimiento te va a dar dando cosas mejores. Entonces, yo no regresaría a nada del pasado porque por algo ya tienes la conciencia que tienes. Pero sí, si es lo que quieres, te puedes convertir en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Pero yo optaría por el amor propio, el crecimiento y por lo que tiene preparado para ti Dios Universo es muchísimo mejor de lo que tú crees. El tema aquí es que nuestro radar de lo que viene es casi nulo. O sea, nuestro radar de saber que viene en el futuro realmente no tenemos idea. entonces preferimos esperar con ansiedad. Mira, te voy a poner un ejemplo que viene justamente en un libro. O sea, tú te convienes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Imagínate que tú estás en tu oficina y tú quieres andar con Chuchito. Todos los días te visualizas con Chuchito, Chuchito es mi novio, Chuchito me hace feliz, Chuchito, Chuchito, Chuchito. Pero tu nivel de conciencia porque nunca va a alcanzar a entender, porque tu radar nunca va a alcanzar a entender, porque por algo es el futuro, que en cinco meses va a entrar Panchito. Que Panchito sí es perfecto para ti. Panchito sí es el amor de tu vida, de hecho es tu alma gemela, pero no vas a poder conocer a Panchito si sigues duro y dale con Chuchito. Entonces también es importante que manifestemos, pero también mucho que dejemos que el universo nos sorprenda. ¿Pueden creer que toda la carne se derritió en mi pierna? Para quien no sepa, tenemos un desgarre y agarré la carne que me voy a comer hoy congelada para desinflamarme y se descongeló toda. Completa. Tengo tos brú, pues te puedo hacer una sanación cuántica, si quieres escríbeme en Instagram, estoy como Maite con Y, fierro como fierro pariente y yo te puedo quitar esa tos con tecnología cuántica. Dice bienestar con veloterapia. ¿Cómo es eso? Hola, me creo que me van a llamar mañana para avisarme que estoy seleccionada para unos clubes. Me encanta que nos compartan. Ayer justamente alguien nos compartió que está embarazada, otra persona nos compartió que se había quedado con el trabajo de sus sueños. No se desesperen, no se desesperen, confíen. Si no están felices es porque todavía no es el final de la montaña. Acuérdate que la vida está hecha de montañas. Cada sueño, cada que quieres algo es una nueva montaña, pero cada montaña tiene su aprendizaje en medio y cada fin de la montaña es el inicio de una nueva. Entonces, no se desesperen y no le exijan al universo. Me voy a sentar un poquito así para empezarles a leer y luego me voy a volver a acostar porque neta la pierna me duele muchísimo. Ok, vamos a leer el quinto acuerdo y si estás aquí es porque estás listo, lista, lista para recibir esta maravillosa información. Acuérdense que el universo no se equivoca y justo nos pone en el lugar y en el momento que necesitamos estar con la persona que necesitamos estar aprendiendo lo que tenemos que aprender y escuchando lo que tenemos que escuchar. Así que déjenme agarro mi plumoncito, denme un segundo. Uy, me atoré. Aquí está. Ahí está. Y ustedes viendo la carne que me voy a comer con mi almohada. Este movimiento me dolió muchísimo. Fuck. Ustedes no saben cómo me da la pierna, pero no pasa nada con la mejor actitud, con las sanaciones y llenándonos de...